Dicen que la dicha Cuando yo te conocí sentí una dicha plena Y que la vida empezaba a pagarme así Todo mi mundo yo te lo di Y empezaba a ser feliz De futuro junto a ti nada yo sospechaba Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Conté en un beso todo lo bello Para enseñarte mi inmenso amor Mi inmenso amor La bonita verdad es su grupo tropical Pero todo solo ha sido una cruel fantasía De ese amor tan bonito Nada queda ya Es que la vida me traicionó Creí ganar cuando a ti me entrego Y con tu partida estoy con las manos vacías Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para enseñarte mi inmenso amor Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Junté en un beso todo lo bello Para enseñarte mi inmenso amor Mi inmenso amor